Música Bienvenidos a esta séptima edición de nuestra Feria de Sabores del Perú En esta oportunidad los alumnos de Gastronomía de la Facultad de Ciencias de la Salud nos están presentando diversos potajes del Perú Profundo Asimismo se unen en este gran evento los alumnos de Emprendimiento Gastronomía que nos demuestran sus talentos administrativos creando empresas gastronómicas presentando productos diversos e innovadores Música Nuestro producto Fit Cake nace con la idea de dar a conocer un Perú saludable en base a avena, huevo y frutas En este caso tenemos los cuantos sabores tenemos el que es plátano, cacao, tenemos agua y manto y tenemos arádanos Lo que diferencia nuestro producto de otros similares en el mercado es que no tiene gluten y no tiene lactosa y está endulzado con miel de abeja y panela Música Hemos querido comentar la difusión del producto muy peruano que es la quinoa como aquí presenta lo tenemos en distintos sabores en el postre de un pudín de quinoa en sabores de vainilla, tenemos sabores de chocolate, tenemos café y maracuyas hemos apostado por la quinoa ya que es un producto netamente peruano y también por sus aportes nutritivos que tiene para los niños y para toda edad en realidad La finalidad de la feria no solamente es hacer una labor social como en este caso estamos apoyando al Instituto Luigi Giussiani sino también demostrar los talentos que nuestros alumnos de la Facultad de Ciencias de Salud poseen Se reúnen en esta feria con la participación de los alumnos de Gastronomía 1, 2 y 3 los alumnos de Emprendimiento Gastronómico y Cocina Écnica cada uno de ellos con sus diferentes talentos y potajes nos han demostrado el día de hoy que tienen unas habilidades extraordinarias ya que todos los platos que presentan son del Perú Profundo pero son altamente balanceados y muy nutritivos Música ¡Fentí! 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 ¡Fentí!